Oración de la mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sálvame Dios mío por tu nombre, defiéndeme con tu poder. Señor, escucha Dios mío mi oración, presta oídos a mis palabras, pues gente arrogante y violenta se ha puesto en contra mía y quiere matarme. No tienen presente a Dios. Sin embargo, Dios me ayuda, el Señor me mantiene con vida. Él hará que la maldad de mis enemigos se vuelva contra ellos mismos. Amén. Salmo 54. Salmo de David. Amado Señor, qué alegría poder saludarte en un nuevo día. Decir que creo en ti, Señor. Decirte que te amo. Puedo ver, Señor, la luz de un nuevo amanecer. Me has despertado a un nuevo día, Padre, y te doy gracias. Te alabo, te bendigo. Alzo mis manos, Señor, para glorificar tu santo nombre y decirte que en ti creo. Que todo, Señor, cuanto haga en este día, quiero hacerlo para tu gloria. Quiero, Señor, que mis pensamientos, que mis acciones, que mis palabras, todo cuanto siento y todo cuanto pueda pensar, ofrecerlo a ti para gloria tuya, unir mis actos a los de Cristo, con el único deseo, Señor, de alabarte, de honrarte, de bendecirte. Despierto a un nuevo día, mi Dios. Qué alegría poder saludarte una vez más desde la tierra. Puedo mirar el vuelo de las aves, escuchar su canto y contemplar los primeros rayos de luz de este día, anunciando, Señor, que hay vida. Me lleno de alegría y mi corazón se regocija ante tanta hermosura que sólo tú pudiste haber creado. Eres grande y poderoso, mi Señor, por eso te doy gracias. Por eso quiero, Señor, en este día poner en tus manos todo lo que me das. Gracias, gracias porque tú nos has cuidado. Gracias por toda tu bondad. Gracias por ser mi mejor amigo. Gracias, Señor, porque tu amor me cubre, tu amor me fortalece. Tú me das las fuerzas que necesito para seguir adelante, aún en medio de las tempestades, de las ansiedades, de las angustias y temores. Oh, Padre de la gloria, quiero agradecerte por mi familia, por mis hijos. Gracias porque tengo un techo donde cobijarme y cobijar a mi gente amada. En este nuevo día prometo, Señor, hacer lo mejor de mí. Pondré toda mi voluntad y esfuerzo en todo lo que haga. Te pido que tomes mi mano y me ayudes tú a avanzar. Porque de tu mano, Señor, todo el camino ha de hacerse plano. Nada habré de temer y todos mis propósitos podrán consumarse porque tú eres la fuerza que me guía. Eres tú mi escudo protector. Perdóname, Señor, cuando he sido débil. Perdóname, Señor, cuando mis fuerzas me han tumbado. Porque se debilitan. Perdóname, Señor, si por mi falta de confianza he caído. Perdóname, Señor, cuando he dudado. Desde el piso, Señor, a ti alzo mi mirada. Levanto mis manos y os suplico ten misericordia. Dame una nueva oportunidad. Quiero levantarme, Señor, de esta caída con la certeza de que tú estás a mi lado. Con la certeza de que tú guiarás mis pasos. Envía tu luz desde lo alto, Padre de la gloria. Envía la luz divina que me muestra el camino correcto. Yo quiero, Señor, en tu nombre levantarme y cantar victorioso, Señor, que tú eres mi Dios, que tú eres mi Salvador, que eres tú quien me has rescatado. Quiero, Padre de la eternidad, sentir que vas a mi lado cada instante, sentirme nuevo en ti, sentirme, Señor, que tu amor me fortalece. Aquí estoy, Dios mío, y te doy gracias porque me escuchas, porque has dejado esta maravillosa oportunidad de saber que me escuchas. Transformame por completo, renueva mis debilidades en virtudes y lléname de tu gracia para poder amarte y honrarte como esperas de mí, como sólo tú mereces, Dios y Padre eterno. Tú, mi gran Señor, mi buen amigo, te pido que tu gracia y tu amor alcance a mi familia y a este mundo que necesita de ti. Te pido por los que no creen, por los que no aman, por los que no esperan y por los que no confían. perdóname Señor por las veces que te he fallado, perdóname por mis pensamientos que no te agradan, déjame intentarlo de nuevo, querido Dios, déjame hacerlo esta vez a tu manera, derrama sobre mí todo tu amor, todos tus dones y pon en mí, Señor, al Espíritu Santo que arda y que vibre, que inflame mi alma y me devuelva la manera de vivir como tú me planeaste. Yo solo no puedo, pero contigo todo lo puedo, así que toma mi mano, sujétame y permíteme caminar a tu lado. Escucha Señor mi oración, tengo la certeza de que lo haces y a pesar Señor de mis dudas, de mi cansancio, sigo confiando en ti, que tu luz divina brille sobre nosotros cada instante, ayúdanos a alcanzar los milagros por los que tanto te estamos pidiendo, tú conoces mis planes, tú conoces mis proyectos, tú conoces mis sueños, Señor, tú conoces los que tanto anhelo y sobre todo, permíteme poder caminar confiado, que tú eres mi guía, que tú eres mi luz, que tú eres mi fuente de fortaleza, que en tu mar de misericordia puedo sumergirme. concédenos Señor todo lo que nos está faltando, especialmente danos salud de cuerpo y de alma, permítenos tener un empleo digno, que podamos llevar nuestro pan de cada día a la mesa, que no perdamos nunca la esperanza y fortalece nuestra fe, porque yo creo Señor que a pesar de las dificultades, tú estás conmigo siempre, me aferro a ti Dios, me aferro a ti, me siento tranquilo y seguro porque junto a ti puedo ser vencedor, que mi espíritu esté firme en la fe y pueda ver al mundo con esos ojos de amor como lo miraba Jesús y que a pesar de las peores tormentas no pierda la fe, tú me levantarás mi Dios, que sienta esa misericordia en mi corazón, esa que sólo tú puedes darme y que vea la bondad de todas las personas y que yo esté siempre presto y dispuesto a servir, cierra mi boca de las murmuraciones que puedan hacer daño a mi prójimo, aparta de mí esas palabras vanas que me alejan de ti, que mis palabras sean para glorificarte, que en mis aptos esté impreso tu gran amor, que en mi mente está encendida la luz de tu verdad, tú puedes mi Dios, dame la esperanza, tú sabes con la ilusión que espero esta hora del día para entonces unirme a ti, esta oración Señor la que hago con alegría y fe me permite acercarte a ti, despierta con alegría este cuerpo y esta alma que hoy te pertenecen en cada nuevo amanecer con el mismo deseo de encontrarme contigo, unir mi vida a ti y decirte cada día Jesús en ti confío, permíteme en lo adelante Dios y cada nuevo amanecer sentir este deseo por encontrarme contigo, que fortalezcas mi fe, que fortalezca mi confianza, que me ayudes Dios con tu poder a superar todas estas barreras que intentan apartarme, hoy encomiendo mi día a ti, tú conoces cada situación que hoy tendré que enfrentar, en tus manos las pongo porque tú todo lo puedes, porque en ti confío, porque me amas, porque soy tu criatura y porque me has llamado amigo, gracias mi Dios, gracias por estos momentos que me llenan de paz, clamo mi Dios, que tu bendición, que tu gracia y tu misericordia desciendan sobre mí, sobre todos los míos y sobre todo este pueblo que espera y confía en ti, que nosotros Señor con corazón abierto y lleno de fe recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.